¡Suscríbete al canal! 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 y se mira bien hermosa, bueno y esta no, ya les dije esta probablemente nunca la hayan visto ah, como se apagaba bueno y aquí seguiría mi letra A de Adri, está ahí toda bonita, esta también enciende luz, a ver, ay mis uñas, ahí está también es natural, normalmente la tengo siempre apagada para no gastarla, pero ahora la dejo encendida, solo por el video no, mejor la pago, no quiero que se gaste, ahí está ven, hay más cositas en mi escritorio normalmente que cuando grabo mis cositos de, mis cosas de apuntes acá, cuando hago los dibujos bueno ahora seguiría la goma y, ay se cae, seguiría la gomita y pues mi, y como se llama, mi bálsamo, este lo tengo siempre aquí porque siempre lo pierdo y aquí lo tengo a la vista y bueno y esta goma que, probablemente ya se vaya a ir porque, ya se le está acabando, ya no hay casi nada solo tiene eso, bueno ya está empezando a salir esto negrito así que probablemente esta goma ya no esté aquí por mucho tiempo bueno y aquí están mis cositas de Sailor Moon, que ya saben, fan de Sailor Moon, Sailor Moon mi vida y bueno, esto era antes un llaverito pero, no, no sé, no me convencía como llavero, ahí tenía la argollita, en este puntito ahí traía la argollita pero, no sé, la prefería como figura siempre está aquí, no sé si la hayan visto porque es muy chiquita y bueno, mi llavero de Sailor Moon, esta fue la primera cosa que me compré de anime de Sailor Moon, la encontré en una tienda que, o sea, esa tienda no era de anime vendían ganchitos y así, y polas y todo eso, y collares y, bueno, y encontré esto y me quedé, ah, la necesito, así que lo compré y, bueno, ya he estado aquí desde el tiempo lo último que quedaría de mi escritorio sería, pues, esta, pues, el espejo bueno, ignórenme a mí porque ahorita, no, mis sueños ni combinan con mi ropa para empezar así que, bueno, sería el espejo y bueno, y aquí esto que, este es el arito que tengo de luz ay, no se vea, el arito de luz que tengo para grabar que siempre está con esto, aquí es el desorden, pero, bueno, aquí está esto tiene como tres lucecitos, creo, ¿sabes? sí, una, dos, tres uso siempre esta, la tercera bueno, y pues, lo último que quedaría también sería esto que, otra vez, Sailor Moon estos perjetitos que yo las hice estas, probablemente, estas luces ya las hayan visto en mi Instagram porque en mis historias destacadas tengo una sección especial para Sailor Moon así que, es probable que ya las hayan visto si no, pues, vayan a verla y, bueno, estas está como cuerdita prende luz, miren en la noche, obviamente, se mira más genial igual, si me recuerdo si me recuerdo, les voy a mostrar cómo se ve de noche miren, son unicornios estas las conseguí en Dollar City que estaban hermosas creo que también habían de color azul y blanco y morado pero pues, decidí comprar rosadito porque la pared ya era morada así que, mejor un color que resalte y bueno, eso ya sería casi todo el escritorio sí, eso ya es todo el escritorio es todo el escritorio Ya que les mostré todos Bueno, ya volvieron mis manitos Ya no es mi cara Bueno, ahora ya terminamos No olviden darle like Suscribirse y comentar Y bueno, voy a tratar de traer más videos De este, como yo hablando Y mostrándoles algo O tal vez hablando de un tema O mi experiencia en StudiGram No sé, si tienen una sugerencia Me pueden escribir a mi Instagram O también pueden dejar en los comentarios Bueno, entonces eso sería todo Y como diría nuestro queridísimo Ash Sayonara